World Dance Music con Luis López. Luis López, los 40 principales. Tema de la semana. Tema de la semana. Powerplay. Pocas cosas pueden ser tan graves, tan graves para un oyente entregado, un oyente entregadísimo, como escuchar una canción en tu programa favorito y que no te digan de qué se trata hoy. Vamos a cometer esa pequeña falta, que vamos a ser un poquito malos. Aquí tenéis una de mis favoritas para este verano del 2010. Si escuchas el programa que haremos es de Ibiza el próximo martes 22, 22 de junio en el Café Mambo con ese atardecer mágico con un montón de grandes artistas. Si escuchas ese especial que lo pasaremos el fin de semana que viene grabado en directo en Ibiza te enterarás de qué se trata, lo que suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Powerplay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.